Soy Juan García Lara, soy el responsable del Departamento de Personas y Organización en el Hospital Quirón Salud Vuelvo. El fin principal es buscar a los mejores profesionales para que puedan atender de la mejor manera posible a nuestros pacientes. Para esto lo que hacemos es una descripción de puestos de trabajo, podemos publicar ofertas o simplemente nos llegan currículum a través de nuestra web, gracias a nuestra marca. Hacemos un cribado curricular y con ese cribado curricular hacemos una selección de personal, siempre por competencia. No nos basamos tanto en un currículum profesional de experiencia profesional, buscamos más allá de las habilidades o las competencias que pueda tener esa persona, que después nos aporte a la empresa. Una vez que tenemos a esa persona que se ha incorporado, se le hace una evaluación de seguimiento. A final de año lo que se hace es una evaluación de desempeño del año, donde se le muestran evidentemente los puntos fuertes, las áreas de mejora, el plan de carrera que puede llegar a tener con nosotros, los miedos, las incertidumbres. Eso al trabajador le reporta mucha tranquilidad y se siente escuchado, que al fin y al cabo todos nos gusta sentirnos escuchados. En mi día a día lo que se intenta hacer es una planificación del día siguiente. Por tanto, a la selección de personal nos reunimos una vez a la semana con los diferentes supervisores de las áreas, planteamos posibles conflictos que haya dentro de los departamentos y convocamos posibles soluciones, de hecho reuniones con los trabajadores, qué les pasa, qué les puede motivar, no solo lo económico, buscar identificar esos factores que tanto demandan y muchas veces lo tenemos tan cerca y no llegamos, no lo vemos. Desde siempre es verdad que es una rama, una profesión que me apasiona. El trato con las personas, con los profesionales, ese trato cercano, detectar necesidades, resolución de conflictos. Desde que conoces la noticia de que tu empresa va a pasar a formar parte de una gran multinacional como Esquiron Salud, siempre tenías ese miedo, esa incertidumbre. Y cuando te vas dando cuenta de que es una compañía que apuesta por sus trabajadores, desde el minuto uno nos han estado dando una formación, te dan las herramientas, te sientes escuchado, entonces todo eso de cara a un futuro profesional y a una carrera profesional dentro de la empresa, fundamentalmente es lo que más valora. Lo más destacable que puedo llegar a contar es lo que hemos sufrido a día de hoy, que es la pandemia. Algo tan desconocido, que crea tanta incertidumbre y cómo se va superando ese miedo y esa incertidumbre. ¿Crees que se va a parar la actividad? ¿Cómo se paró? Los profesionales vienen a preguntarte qué va a pasar, mi contrato se renueva, no se renueva, se hará ERTE, no se hará ERTE. Y ante todo ese caos ves que la compañía lo único que hace es empoderar hacia adelante, no hay actividad pero creemos que el futuro es apostar por los nuestros, por nuestros profesionales, por nuestras personas y ver que tu empresa apuesta, y no solo apuesta, sino que lo demuestra con hechos, sin ningún tipo de restricción ni nada, es una maravilla.